En uso de la palabra el diputado por la provincia de Buenos Aires, Pablo Torello. Gracias, Presidente. Felicitaciones por su nuevo, su reciente denominación. Muchas gracias, diputado. Bien. Día de los derechos humanos hoy, y la verdad que me llama muchísimo la atención, como hay algunos derechos humanos que son absolutamente soslayados y que son los del niño por nacer. La verdad que me llama muchísimo la atención, entiendo muy bien cuáles son las ganas de llegar a arreglar algo, pero no se puede arreglar algo rompiendo otra cosa. Señor Presidente, lo que sucede hoy en esta sesión no es otra cosa que la expresión de un oportunismo político explícito de un especialismo sin rumbo. Este proyecto lo único que pretende es tapar absolutamente el enorme ajuste que están haciendo. Esto no estaba para tratarse, no está para tratarse ahora. En el 2018, cuando esto se trató, llevó muchísimo tiempo, 720 expositores. Hoy en día estamos teniendo muy pocos expositores. Todo rápido, todo expositores. La verdad que no hay dudas de que esto es una tapadera de una cosa muchísimo más importante. Muchos de los que hoy están en el gobierno estuvieron 12 años en el gobierno y no fueron capaces de tratarlo una sola vez, ni una. Y hoy son los adalides de la interrupción voluntaria del embarazo. Y la verdad que yo voy a defender siempre la vida. Y en la medida que, yo no digo de que tengan mala intención ni nada por el estilo. Pero lo dice la ciencia, lo dice la constitución, lo dicen los tratados internacionales, hay vida desde la concepción. Entonces tratemos de ayudar a que haya, primero evitar esos embarazos, porque acá estamos trabajando sobre el efecto y no sobre la causa. La causa es la pobreza, a la cual este gobierno, que nos dice todo el tiempo que nosotros hemos ido a la pandemia, y yo creo que ellos han hecho muchísimo, también son responsables. Y si vamos para atrás, son mucho más responsables de toda la pobreza, porque gran parte de todo esto es eso. Es la pobreza que se ha generado en la cantidad de años que han estado gobernando y nunca han sido capaces de generar esto. Y la verdad que tampoco han ayudado en empujar esto, no solamente el gobierno, sino todos los que están por la interrupción voluntaria del embarazo. Y la verdad que a mí me parece que está muy mal, que esto necesitaba muchísimo más debate, que esto es a todas las apuradas, mientras tenemos 44% de pobreza, mientras cierran 60.000 pymes, mientras hay 4 millones de desempleados. Entonces acá estamos tratando de inventar una situación mágica que va a cuidar todo eso. Si no hacemos todo lo anterior, nunca lo vamos a hacer. Y el otro tema, y con esto cierro, Presidente, voy a tratar de recuperar algo de todo el tiempo que se han excedido algunos, yo me tomo el compromiso de que si esto llega a ser, este proyecto, llega a ser ley en el Senado, actuar judicialmente para declarar inconstitucional. Y de hacer lo que hay que hacer, porque la verdad que esto es absolutamente inconstitucional. Gracias, señor Presidente. Muchas gracias, Diputado Torello, y sobre todo por el uso del tiempo. Gracias, Diputado.